radio cristo rey transmitiendo desde calle pedro moreno 312 colonia centro en la ciudad de león guanajuato méxico conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org teléfonos en cabina y whatsapp 477-787-0318 radio cristo rey emisora oficial del arquidiócesis de león te gusta leer estamos por iniciar letras al viento un espacio para compartir todo lo que podemos leer novela cuento poesía ciencia esto es letras al viento iniciamos cómo está muy buenas tardes bienvenido a letras al viento seguimos en la feria nacional del libro de león y en esta ocasión ya platicando con susan smolinska ella con mucho gusto que se las presentó antes de decirles el título del libro susan gracias por estar con nosotros al contrario un verdadero placer compartir estos momentos con todos ustedes muchísimas gracias escribiste el libro ser mujer no es fácil pero es verdaderamente increíble sin duda alguna y es lo mejor que te puede pasar en la vida ser mujer no es fácil hace un recorrido y aclaro que no es un libro feminista es un libro para mujeres para hombres de todas las edades sin algún límite porque lo que pretendo a través de este libro es buscar el encontrarnos nosotros como seres humanos donde podemos entender sobre nuestra autoestima de que somos capaces sin seguir una rutina que nos lleva a través del mundo ese fluir por donde debemos ir sino poner un stop y entonces es decir que sí quiero y que no quiero habla evidentemente también sobre el tema de la educación como una base o como un principio fundamental para el cambio en las futuras generaciones que es lo que te lleva a escribir sobre este tema susan bien mis libros anteriores han sido de filosofía de cuento corto un poco de ficción cuando se me otorga un premio como mujer líder tengo que pararme ante un escenario y lo único que no quería era que ese discurso se perdiera en el aire lo que yo estaba buscando era no un discurso no era un reconocimiento era un cambio y la única manera en la que se puede llegar a ese cambio es que de alguna manera eso esté fundamentado en ciencia no solamente en experiencias o anécdotas personales y que llegue de alguna manera a permanecer no sólo en la estantería de tu casa sino que se pueda quedar aquí y creo que ese es el secreto del poder que quisiera alcanzar con este libro cierto impacto sobre el tema del cambio en los movimientos que se están haciendo ahora no feministas sino sobre el tema de una equidad más del índole intelectual que 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 del tema revolucionario que del tema del daño que del tema del ruido no sino algo más profundo esto que tocas es muy interesante porque estamos hablando de que en medio de todo esto como tú le bien le llamas ruido no del feminismo de las este de las ideologías que hay tú estás fundamentando una situación sobre educación sobre decisión como persona de lo que te gusta o no te gusta no de lo que debes o no debes cómo lo haces o sea cómo te basas en una situación tan profunda que es qué elementos que estás considerando el primero es el conocimiento quizá un poco por el tema de viajes de entender ese factor que llamamos a veces suerte que es donde te toca nacer y ese recorrido lo hace el libro desde una comunidad de ticunas en el amazonas viviendo en una maloca una maloca es este lugar donde ellos viven que está hecho de paja con forma de mujer es decir en la luz del sol entra a través de una de las ventanas como si fuera la cabeza de la mujer y sale como si fuera la parte de dar a luz no y ahí entierran a sus muertos es decir es el lugar donde nacen y donde termina la vida es impresionante y es una comunidad donde las mujeres son las matriarcas y donde la base de toda la herbolaria de toda la farmacéutica que hoy tenemos nace de ahí y hace un recorrido hasta la mujer que le toca nacer en el centro de manhattan como una neoyorquina como una mujer con acceso a la educación a un nivel social diferente y el libro hace este recorrido fundamentando también diferentes religiones diferentes opresiones la parte histórica del avance de todas de toda esta parte literaria cultural musical el impacto de los mensajes en las mujeres recientemente el museo de prada del prado apenas pudo abrir una sala dedicada a las mujeres en qué momento en el 2023 es impresionante no y el libro precisamente radica trata temas sobre el tema de la felicidad de liderazgo pero basados en ciencia de neurofisiología no secreción de neurotransmisores hormonas endorfinas etcétera no como dando un poco de ese factor científico a crear mejores seres humanos claro claro porque estamos como que ya muy inmersos en situaciones de género y no nos damos cuenta que somos en realidad una sociedad sin duda somos seres sociales de ahí radica todo pero además de eso está estudiado en la neurofisiología del cerebro que a pesar de que nuestra masa encefálica pesa un kilo y medio y que hemos escuchado movimientos donde todos somos iguales no lo somos la secreción de hormonas la secreción de enzimas la secreción es completamente diferente nunca vas a poder percibir las mismas cosas es imposible es humanamente imposible si entendemos esto podemos entender cómo funciona la mente de un niño niña adolescente podemos función saber cómo funciona el multitasking por ejemplo que ahora es lo que dicen no millonarios aquel que tiene tiempo no el que tiene dinero ese es otro factor que trata el libro no el constante movimiento de la sociedad y la intención de detenernos a pensar espera dame un segundo déjame descubrir quién soy y hacia dónde quiero ir entonces con este libro que nos estamos dirigiendo a toda la sociedad para que conozca este punto no estás tomando tocando el punto de ser mujer pero nos lleva a reflexionar también sobre los hombres sobre las diferentes edades los diferentes lugares que estamos haciendo en este momento y qué es lo que tiene prioridad para nosotros sin duda durante la conferencia me hicieron una de las preguntas que desde mi perspectiva es más más que compleja y hablaba sobre el tema de la violencia contra la mujer no solamente en casa no solamente familiar lo que estamos viendo ahora en muchos lugares y me preguntaban que si yo tuviera que dar un consejo cuál sería basado en mi opinión muy personal y se fundamenta en el libro es el tema de la educación el narcotráfico el hombre insapisfecho golpeador es esa parte que tiene una mamá que tiene una hija que tiene una hermana y que fue criado en casa no es culpa del gobierno no es culpa de la educación solemos como seres humanos culpar a los demás que es muy difícil aceptar una responsabilidad propia en la educación y en la enseñanza de nuestros hijos que fomenta este libro el acceso a la educación como una fuente inagotable de la maduración de la mujer claro y esto nos podría llevar tal vez en un futuro porque no son cosas inmediatas ni automáticas a que esta violencia empiece a disminuir sin duda digo hay demasiados factores que influyen en ese tema de la violencia sin embargo creo que estamos buscando en los últimos 10 años todo se ha hecho de una manera mucho más acelerada y no solamente hablo de la ciencia de la tecnología en los últimos 10 años se ha visto un índice de depresión mucho más alto que en la historia se ha visto un coeficiente intelectual mucho más bajo de lo que habíamos encontrado entonces cómo podemos relacionar la evolución de la especie con esos cambios que estamos viviendo como sociedad decimos es que la tecnología nos está ganando no la inteligencia artificial va más adelantada que por ejemplo esa capacidad que tenemos socialmente a mí me encanta utilizar un término que es sostenibilidad emocional porque hablamos de sostener el medio ambiente del cambio climático hablamos del tema laboral hablamos del cambio en el mundo de la tecnología y cuando nos hemos detenido a pensar en una sostenibilidad emocional como seres humanos que somos para afrontar los tiempos que vienen y es que es lamentable no como que la ya todos se lo estamos dejando la tecnología todo todo y yo estoy a favor completamente tal de la tecnología no soy médico quiero que se inventen nuevas vacunas nuevos tratamientos no ahora por ejemplo en el tema oncológico se ha dicho que en los próximos 30 años habrá manera de que exista una cura real en materia de inmunidad para el cáncer si esto fuese una realidad el tema es que es modificando la inmunidad la genética qué pasa si tú modificas la genética puedes crear seres humanos perfectos volvemos al principio hitleriano de la raza perfecta de todo lo demás el conflicto bioético hoy es más grande que el conflicto tecnológico y no estamos preparados para eso esto que tocas es fundamental o sea tenemos que analizarnos como sociedad verdaderamente a dónde queremos llegar porque creo que no se está pensando en esto nada más está pensando en qué podemos lograr como tecnología como avances pero sin pensar en las consecuencias sin duda y finalmente nace de esta descripción de inteligencia no todo mundo todo mundo dice es que yo quiero ser inteligente no y hablamos de inteligencia como ese factor que lo habían descrito como el hijo bueno en matemáticas en física en la escuela le va bien y hace ya más de 20 años se descubrió que esa no es la inteligencia y se empezaron a utilizar términos de inteligencia social de inteligencia emocional de una inteligencia literaria el cerebro es una fuente es como un museo es una fuente inagotable que tenemos que explotar y también es falso un poco ese tema de que de que el cerebro no lo usamos por completo así el cerebro se usa y se usa todo el tiempo el cerebro no descansa jamás nunca que sí es cierto que podemos desarrollar nuevas capacidades esa capacidad de genialidad se puede desarrollar siempre a costa de otra cosa claro y hay que meternos en precisamente alimentar lo que nosotros queremos desarrollar de ese cerebro susan pues te agradezco mucho antes de despedirnos algo más que tú quieras agregar para la gente que nos escucha que nos puede ver a través de las redes sociales pues sin duda creo que el tema de la literatura es fundamental como una fuente de cambio para nuestra sociedad una de mis frases favoritas que escribí en algunos de los libros anteriores es dormir menos y soñar más creo que ahora implicaría el término de leer mucho 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 más la literatura es una fuente inagotable de viajes de conocimiento de pasión de enamorarse de los pequeños detalles de la vida que nos hacen vivir de mejor manera cada instante ese sería mi consejo y mi mensaje muchísimas gracias susan un placer al contrario quédese con nosotros en radio cristo rey y lo espero la siguiente semana en letras al viento por acompañarnos en este encuentro con la lectura te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde sólo aquí por radio cristo rey y